Bueno, quería nada más disculparme por el leve retraso que he tenido. Resulta que justo antes de esta clase tengo otra también de inglés corporativo y era la última sesión, la última clase. Entonces los alumnos se estaban despidiendo, ¿verdad? Entonces no les puedo yo decir, miren, ya estuvo, ¿verdad? Porque sería un poquito feo cortarlos a todos en lo que quieran hablar. Así que por eso ha habido un pequeño retraso. Hemos retrasado aproximadamente seis minutos. Yo les voy a reponer ese tiempo al final, ¿verdad? Para aquellos que nos puedan acompañar seis minutos pasadas las diez, ¿verdad? Si no puede, entonces lo comprendemos. Pero si no, pues aquí vamos a reponer. No vamos a perder, ¿verdad? Ok. Antes de iniciar, solo déjenme compartir la pantalla. Un momentito. Ya estamos. Tengo acá un pequeño inconveniente porque resultó que el teclado me dejó de funcionar. Así que si me ven que me estoy acercando así a la cámara bastante porque estoy ocupando desde la computadora. Así que este que está acá, medio pueden ver ahí, ya no quiso funcionar. Lo vamos a poner a un lado para que no me confunda. Para no estarlo apretando sin querer. Ok. Voy a compartir pantalla ahora. Ok, everybody. ¿Pueden ver el pantalla que estoy compartiendo? Sí, sí, sí. Ok, perfecto. Antes que se nos olvide, vamos a pasar la asistencia. Lo quiero cargar. Toma. Ah, no, ahí está. Ok, solo un momento. Ok, solo déjenme encontrarlo. Aquí está. Permítanme un momento que hay un retraso acá en esto. Ok. Un momento, por favor. Parece que no. No, no. Va a sonar la canción. No, no. Callaste. Correctamente. Aquí está. Ok, vamos. Andrea Ixchel Sánchez Aguilar. Andrea Ixchel Sánchez Aguilar. Andrea Ixchel Sánchez Aguilar. Presentación. Presentación. Thank you. Tenemos acá entrada en el chat. Hay unos micrófonos encendidos. Sí, ya. Ya les di ahí silenciar a todos. Thank you. Braulio Heriberto Velázquez Mejía. Presentación. Thank you. Carlos René Ramírez Varillas. Carlos René Ramírez Varillas. Celia Verónica Pleites López. Celia Verónica Pleites López. Claudia Yesenia Ébora de Hernández. Presentación. Thank you. Doribel Arely Ariaza Flores. Presentación. Thank you. Elena Gabriela Jovel Valle. Presentación. Thank you. Emanuel Portales Hernández. Emanuel Portales Hernández. Pátima Noemí Rivera Rivas. Presentación. Thank you. Irma Zuleima Grande de Cuellar. Presentación. Thank you. Jacqueline Elizabeth Guevara Centeno. Presentación. Thank you. Jacqueline Rebeca Cermeño López. Jacqueline Rebeca Cermeño López. Presentación. Thank you. Jaime Ernesto Palacio Cepeda. Presentación. Thank you. Jennifer Marisol Iraeta de Torres. Presentación. Presentación. Thank you. Jonathan Eduardo Elías Granadeño. Presentación. Thank you. José Alexi Ávila Alfaro. Presentación. Thank you. José Aristides Moreno Alberto. Presentación. Thank you. José Manuel García García García. José Manuel tiene. Ahí está. Sí. Sí. Ahora sí, pero video no tengo. No tengo video. Bueno, pero con audio. Prefiero que tenga audio que tenga video. Ok. Perfecto. Gracias. Ok. Thank you. Jocelyn Noemí Romero Alvarado. Presentación. Thank you. Hoy está la mayoría conectados tempranito. Qué bueno. Carla Abigail Aguilar Rodríguez. Presentación. Eso. Ok. Ligia Lisbeth Arias Abarca. Ligia Lisbeth Arias Abarca. Marcela Alejandra Lousel Bonilla. Presentación. Thank you. Mirna Yannet Landos de Luna. Presentación. Thank you very much. Ricardo Alexander Flores Osorio. Ricardo Alexander Flores Osorio. Saúl Alexander Lozano Calderón. Presentación. Thank you. Thank you. Wendy Lisette Carías de Cedillos. Wendy Lisette Carías de Cedillos. Yolanda Arely Flores de Umanzor. Presentación. Thank you. Zulma Maritza Landaverde de Pineda. Presentación. Thank you. Ok. Alguien que no haya escuchado su nombre. Los mencioné a todos, ¿verdad? Pero a lo mejor se incorporó un poquito después y no ha escuchado su nombre. ¿Me puede indicar en este momento? Bueno, creo que no. Ok, then. Let's start. Ok. Un repaso así rapidito. Simple past irregular verbs. Everybody take a look. Some verbs are irregular. That means not regular. Their past form is not ed. Here are some important irregular verbs. You have begin, the past. I'm going to zoom in. Ok. The past of begin is began. Break, broke. Bring, brought. Build, built. Buy, bought. Catch, caught. Come, came. Do, did. Drink, drank. Eat, ate. The past of fall is fell. Find, found. Fly, flew. Forget, forgot. Get, got. Give, gave. Go, went. Have, had. Hear, heard. Know, knew. The past of leave is left. Lose, lost. Make, made. Meet, met. Pay, pave. Put, put. Read, look at this. The past is read. The spelling is the same, but the pronunciation is different. Se pronuncia como el color rojo, ¿verdad? En pasado. Read, aunque se escribe igual que en su forma base, que es read. Ok. Ring, like the telephone, rings. Ring, the past is rang. Say, the past is said. Cuidado con la pronunciación de este. En su forma base, va a utilizar el sonido de vocal. Ey, ey. Say, ey. Pero en el pasado, va a ocupar el sonido e, únicamente. Así que este es, say, en said. Les digo porque muy comúnmente se escucha el error de pronunciación. La gente dice en pasado, said. Pero no es save, es said. Este momento. Ok, quitamos esto de aquí. Ok, let's continue. See becomes saw. Sell, becomes sold. Sit, becomes sat. Sleep, becomes slept. Speak, becomes spoke. Stand, stood. Take, took. Tell, told. Think, thought. When, won. Write, wrote. And you have some examples. I'm going to zoom out. I usually get up early, but this morning I got up at 9.30. We did a lot of work yesterday, yesterday, right? Good. Megan went to the movies three times last week. James came into the room, took off his jacket, and sat down. Ok. Un repaso de esto. Now, what are we going to do? Take a look. Vamos a hacer unos grupos. Que este ejercicio puede ser un poquito complicado. Así que lo vamos a hacer en grupitos. We have 26 participants. Lo voy a dividir en breakout rooms. Vamos a ver. I'm going to make five breakout rooms. Ok, five breakout rooms. Para que me resuelvan este ejercicio. Room one. Y están los integrantes. Room one. Blanca Mireya. Irma Suleyma. Jacqueline Elizabeth. Yolanda Arely. Zulma Maritza. Room two. Andrea Ixchel. Elena Gabriela. Jennifer Marisol. Carla Abigail. Mirna Janet. Room three. Jacqueline Rebeca. Jaime Ernesto. Jonathan Eduardo. José Alexi. José Manuel. Room four. Claudia Verónica Pleites. Claudia. Perdón. Celia Verónica Pleites. I'm sorry. Claudia Ébora. Fátima Noemí Rivera. José Aristides. En Saúl Alexander. Room five. Braulio Heriberto. Doribel Arely. Jocelyn Noemí. Me aparece Jocelyn Noemí dos veces conectada. Está conectada de dos dispositivos. Sí, Tichel. Lo que pasa es que uno tiene lo que el otro no tiene. Se complementan. Exacto, sí. Ah, ok. Bueno. Bueno, entonces se queda de cuatro ese grupo, ¿verdad? Y Marcela Alejandra Lausel Bonilla. ¿Qué vamos a hacer acá? Fíjese bien. Past Simple Irregular Verb. Read about this trip to Madrid. Use the verbs in the box to complete the story. So you need to get the verbs from the box, ok, and use them here in the spaces in Past Simple. Sería bueno para este ejercicio que tomen nota. Tal vez no van a copiar el texto, no es necesario, pero por lo menos sí lo van poniendo en orden, ¿verdad? Para que no nos confundamos. Example. Last Tuesday Liz flew. Ya tenemos el primero. Eso como ejemplo. Aquí está fly. Ya no lo van a ocupar. Está tachadito. So, last Tuesday Liz flew from Los Angeles to Madrid. She, and then you have to select another verb from the box, ok, in Past Simple. You need to complete the text, ok. Son varios verbos. Está un poco fácil que nos confundamos ahí. Así que piénsenlo bien. Insisto en algo. El motivo de crear los Breakout Rooms es la comunicación, ¿de acuerdo? Es decir, no tiene sentido que nos unamos al Breakout Room para estar callados. O sea, como que empezamos a trabajar y empezamos a hacerlo individualmente. Entonces, se pierde el sentido totalmente. El Breakout Room es un espacio que se concede a los alumnos precisamente para que puedan comunicarse de manera privada entre los grupos, los miembros del grupo. Es decir, se espera una actividad colaborativa. Así que, por favor, les pido, por favor, que no sean tímidos, ¿verdad? Que hablen con su compañero. Que no se queden solo ahí escuchando a ver qué dicen. Que lo resuelva el otro. Yo solo lo voy a completar. No, por favor, no. No es esa la idea. Let's begin. Ok. Everybody, please, join your Breakout Rooms now. Por favor, todos, una, sea su Breakout Room. Ya voy a entrar yo. Y esta imagen que está en pantalla se la voy a pasar por medio de WhatsApp. Ok. Here it goes. Everybody, join your Breakout Rooms now. Ok. Teacher, sin querer apreté y no me pude entrar. Ah, quiero ver. Irma. Sí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No la encuentro. Irma. En la 1, grupo 1 me tocaba. No, a ver. La voy a pasar al 2 y luego al 1 otra vez. Permítame. Ahorita la voy a mover al 1 de nuevo. Puede entrar ahora. No le aparece. Sí, ya. Sí. Hola. Hello, aún hay algunos que no han entrado a las salas, nada más si me hacen el favor de entrar. Tenemos a Irma, Marcela, Jacqueline, Elizabeth, Jocelyn, Noemí, Jonathan, Eduardo, todavía me parece, me parece que no han entrado. Por favor, entremos a las salas, compañeros, y a los demás, ya, bueno, para todos, ya he compartido la imagen del ejercicio por medio del grupo de WhatsApp. Irma, ¿me escucha? Sí, le escucho. ¿No le aparece el botón para unirse? No. Híjole, la voy a pasar a las... Dice seis participantes, pero no hay nadie. No hay nadie. No. La voy a mover a la sala cinco. Ok. Marcela, Alejandra, Jacqueline, Elizabeth, Jocelyn, Noemí, Jonathan, Eduardo, ¿pueden escucharme? Estimados, ¿me escuchan? Bueno, voy a ingresar a las salas. La siguiente, donde dice, ah, era, she got, ¿verdad? She got. Up at six, I got. In the morning, and creo que sería drink, pero en pasado sería, no sé si drunk, or... Drank. Sí, verdad, drunk. Mm-hmm. A coffee, no, a cup of coffee. Mm-hmm, good. Uh-huh. Uh, seven, uh, she, uh, she, uh, right, pero en el pasado no sé cómo es. The past of drive is drove. It's drove. Mm-hmm. Leamos, dice, last Tuesday, Liz flew from Los Angeles to Madrid. She got up at six in the morning, and drank a cup of coffee. At seven, 15, she... ¿Cómo nos quedaría eso? She drove. Drove. Pero si me dice, she drove home, es que condujo hacia la casa. Sí, condujo hacia la casa. Pero en realidad, ¿dónde se fue? Si usted ve el dibujo ahí, ¿verdad? Sí, es para el aeropuerto. Para el aeropuerto. Ajá, entonces, sería otro verbo. Sería a ride. ¿Por qué me puede caminar hasta la casa? Más bien se fue de la casa. Salió de la casa. Sí. Salió de la casa. Sí, sí, ya me trae. Ok, Liz, si no, si no le encuentra, entonces puede, puede continuar con, con el, con el que sigue. Ok, uh, please, I want you to continue. I need to visit a different breakout room. Necesito ir a ver cómo, cómo van los otros compañeros. See you in a few minutes. Ok, thank you, Liz. Creo que Park, no sé, fíjense, no lo encuentro, como es en pasado. ¿En pasado D? De Park, Park, creo que es verbo regular. Correct, Park is a regular verb. Este es regular. Este es regular. Uh-huh. La siguiente es walk. Walk. When she walked. Walk. 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 La termina es regular. Regular. Walk. Walk. Están acordando de la clase de ayer, ¿verdad? Walked. 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 To the terminal. Checked. Checked. For me now. Yes. Checked in. Checked in. Checked in. What is the meaning of check in? Walk to the terminal. Check. Check in means registrar la entrada. Lo contrario es registrar la salida, check out. Como cuando uno va al trabajo, ahora están de moda esos dispositivos biométricos donde uno pone el dedito, por ejemplo, y le lee la huella digital. Ya no. La hora de entrar. Ya no. El gobierno ya lo cambió, ahora es su mirada la que pone, pone la cara. Ah, de veras. Ah, bueno. Pues estoy desactualizado. No, yo en mi trabajo enseño una tarjeta. Ping. Entonces, pero ahí se utiliza. Check in. Verdad, que uno registra su hora de entrada, ya sea el trabajo, uno puede registrar la entrada a un hotel, a un aeropuerto, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y lo contrario es check out. ¿Y qué sería salir? Salir. Salir de trabajo, salir de un hotel que ya terminó su estadía, salir de un aeropuerto, eso es. Check out. Necesito ir a ver a los otros compañeros también. Gracias. Gracias. See you later. Bye. All right. All right. ¿Dónde dice home, man? Check, yo digo que check ¿Y en el pasado? ¿Y en el pasado? ¿Y en el pasado, check? No, it's not checked No, no, it's not checked No, it's not checked Ok A ver Maybe it's arrived It's possible Pero no del todo Fíjense en el dibujo ¿Qué aparece en el dibujito? El segundo, más bien I don't see it The drawing It's driving Ajá Driving But what is the past of drive? Driving It's an irregular verb Driving The past is drove 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 to the airport Drove Check Porque si se fijan En la foto Estoy haciendo el check-in Todavía no falta Todavía falta Todavía falta Para eso When she's part When she's part Is arriving Cuando ella Llega Llega Light Se baja Walk 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 Let me walk Walk No When she got there She take a part When she got Sería en ese caso When she got there Cuando llegó Get también se puede interpretar como llegar a un lugar When she got there When she got there When she got there Sí Ahí sí, ¿verdad? Ahí ya está el check Falta todavía Es que si se fija Hay bastante espacio Y solo hay seis dibujos Pero significa que Hay acciones que sucedieron Entre un dibujo y el otro Ah, ok Sí 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 Ah, ok Sí 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 No No Really When you're driving, and when you finish, what do you do? Park. Park. You parked the car. Regular verb. She parked the car. Park. Park. Parked the car. Mm-hmm. Parked the car. And then? Park. And then? Walked. Walked. Walked to the airport. Walk. Walked to the terminal. I'm sorry. Walked to the terminal. Walked to the terminal. Y hoy sí, miren, lo que tanto estábamos esperando. And? And? Checked in. Okay, yeah, checked in. Okay. Okay, listen. Tengo que ir a ver otros grupos. Por favor, continúen. Okay. Okay? See you in a few minutes. See you later. 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 O sea, no solo lo están resolviendo, lo están proyectando y encima de proyectarlo lo están contestando en tiempo real para que lo vean todos. En serio. Bueno, qué bien que lo están haciendo. ¿Le agrega Ede? ¿Verdad que sí? Así puedo ver cómo van. Quiero ver. Last Tuesday, Liz flew from Los Angeles to Madrid. She got up at 6 in the morning and drank a cup of coffee. At 7.15, she got home. No. She got home. Ella llegó a la casa. Es lo contrario. Se fue de la casa. Salió de la casa. ¿Qué sería Nessa? At 7.15, she... Arrive. Arrive es llegar. No, 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 no. It's a different verb. The verb is leave. Leave. That's the verb. But what is the past of leave? No necesariamente abandonar. Leave también es irse. Ah, ok. Es dejar, abandonar o irse también. Sería así. No, no. It's irregular. La gran mayoría son irregular aquí. What is the past of leave? It's an irregular verb. Left. Left. Oh, left. Left. Mm-hmm. L-E-F-T. Correct. Mm-hmm. Yes. She left. Yeah, that's right. She left home and drove to the airport. When she checked there, no. It's a different verb. It's a different verb. Llegó, ¿verdad? When she... Arrived. Arrived sería... Arrived. Puede ser arrived, pero hay otro que nos queda un poquito mejor. Pero arrived podría ser también. El verbo get nos sirve también para expresar que uno llega a un lugar. El verbo get tiene muchos significados y uno de ellos es llegar también. Entonces, when she... In past. Yeah, of course. When she got there. Ah, sí. Luego nos queda. She parked the car. That's okay. She parked the car. And then... Walked. 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 That's right. It's a regular verb. Walked. She parked the car. Walked. Walked to the terminal. And... Checked. Checked. Checked in. Registro su entrada, ¿verdad? Checked. Mm-hmm. C-H. It's regular. Sí. Mm-hmm. C-H. Pero está mal escrita, compañero. That's correct. Checked in. Then she... No. 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 Normally, we have three meals in the day. We have breakfast, lunch, and dinner. And the verb that we use is the verb have. Have. Mm-hmm. You don't take breakfast. You have breakfast. Have breakfast. Have lunch. Have dinner. But the verb have is irregular. The past form is not E-T. What is the past of have? Have. 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 H-E-D. H-A-D. I'm sorry. H-A-D. She had. Breakfast at an airport cafe. And... For her flight. Arrive. No. And... What is that? What? Wait. Mm-hmm. Waited. Waited. Mm-hmm. For her flight. Esperó su bueno. Por favor, continúe. Tengo que ir a visitar a otro de sus compañeros. Por favor, continúen. Ya sería el último grupo que voy a ir a ver. Y luego voy a cerrar los breakout rooms. See you in a few minutes. Thank you, teacher. You're welcome. Thank you, teacher. Mm-hmm. Have you finished the exercise? No, teacher. Not yet. Vamos por la... Nueve. Okay. Bueno, entonces sería... Ajá, la siguiente, va. Donde dice... A ver... Cheddar Fals. La de breakfast. Donde dice... Breakfast. Ajá. Y el pasado de had es... Had. Had, correct. Yes. Mm-hmm. Had breakfast at an airport café and... Had. Mm-hmm. Had breakfast at an airport café and... Mm-hmm. ¿De qué fue lo que nos separó? ¿De qué fue lo que nos separó? Mm-hmm. A ver... Mire, teacher, aprovechando que está aquí una pregunta. Dígame. La... La de las... Las respuestas de la caja están como desordenadas. Ja, 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 ja. No, una pregunta curiosa. No, 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 diga. Es que porque unas... Porque unas las íbamos resolviendo y casi como que van pegándose a uno que va contando, va. Porque como que están contando una... No una historia, pero algo que le pasó a Liz, ¿verdad? Bueno, ya... Hice algo a propósito, a ver si ustedes se fijaban. Sí, también... En el caso de... ¿Qué pueden... Perdón, perdón. ¿Qué pueden ver en el cuadro? Sí. Justo lo que me está preguntando Braulio. Creo que es el primero que se da cuenta por acá, ajá. De todo el grupo. ¿Cuál es el truco, digamos, del ejercicio? Que la historia está desordenada. De hecho, no. Están en orden, teacher. Están en orden. Están en orden. Están en orden, cabal, en el orden que lo van a ocupar. En otras palabras, solo hay que tomarlas y pasarlas al pasado. No tiene que ver cuál va, cuál va, cuál va. Ya están ordenadas. Pero mire, teacher, una pregunta. Dígame. Pero verdad que... Vaya, decía verbos irregulares, va. Pero en el caso de... Sí, hay unos que son regulares. ¿Verdad que sí? Sí, hay unos que son regulares. Bueno, en ese caso, vamos a revisar ya. ¿Ok? I'm going to close the breakout rooms. Todavía no. Espere, espere, espere. Bye, bye, bye. Me faltan tres. Quiero ver, solo tres. Creo que nos faltan. Quiero ver. Y el otro sería... Quiero ver, white. El pasado de white. Me hubiésemos olvidado de white. 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 White is a regular verb. Ah, pues sería... Quiero ver. White. Waited. That is correct. Waited. Red, didi. Yeah, that's right. Y el otro sería... The part... ¿Es también un verbo regular? Es un verbo regular, eso es correcto. Por cuestión de tiempo vamos a concluir el ejercicio ya, vamos a revisarlo juntos. Ok, ok. Ok, ok, muy bien. Ok, everybody, we're going to close the breakout rooms now. Vamos a cerrar ya los breakout rooms. Será un minuto para que regresen todos a la sesión principal. 30 segundos. 10 segundos. Ok, I'm going to share the screen with you again. There it is. Bueno, antes que damos este ejercicio, quiero ver si alguien se dio cuenta. Tenía un truquito el ejercicio. ¿Quién me puede decir? Bueno, nos dimos cuenta. Los verbos estaban en orden. Estaban en orden. No había que ver cuál sigue, cuál sigue. Ya estaban ordenados. En otras palabras, el primero era fly, el siguiente era get, el siguiente era drink, el siguiente era leave. Ya estaban en orden. So, last Tuesday, Liz flew... Ah, yo hubiera empezado por ahí, profe. Quería ver que lo descubrieran ustedes. Lo puse todo en orden. So, last Tuesday, Liz flew from Los Angeles to Madrid. She... Let's participate. She... Braulio. Braulio. She got. Got teacher. Okay, she got. Okay, up at 6 in the morning. And next, please. Alexi. And then Braulio again. And then... What is the best to drink? Drank. Drank. Okay. And drank a cup of coffee. At 7.15, Braulio, she... He left teacher. She left home. Thank you. Jose Manuel, end. God. No, it's a different verb. And... Dijimos que estaba en orden, ¿verdad? Vendría que ser... Drove. Drove to the airport. Drove to the airport. Thank you. Saúl. When she... She got there. When she got there. Okay. She... Thank you. Next, please. Levantemos la manita ahí para... Hacerlo en orden. Braulio. Parked. She parked the car. Okay. Regular verb. Look. She parked the car. Coma. Blanca Mireya. De Mirna y Anet. Blanca Mireya. Espera, me te hecha la que tengo en orden. Lo estoy buscando. Parked. Walked. Uh-huh. Walked. 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 Creo que es... Checked. No, 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 really. Sería walked. Escucho por ahí, ¿verdad? Walked to the terminal. And... ¿Quién me levantó la mano ahí después? ¿Quién me levantó la mano ahí después? Okay. Veamos. Fátima Noemi. In? In the checked. In checked in. Okay. Correct. Then... She... Se adelantó una. Okay. Vaya, veamos por acá. La siguiente. Then she... How? She had breakfast at an airport cafe and... Cualquiera puede participar. Wait. Wait. Waiting. Waiting. Waiting for her flight. Okay. Good. The plane... Depart. The plane departed on time and arrived in Madrid 13 hours later. Finally, she took a taxi from the airport to her hotel downtown. Okay, that is correct. Let's continue. No tenemos mucho tiempo, pero veamos acá. Okay. We did this exercise yesterday. Esto lo completamos ayer. Okay. Complete the chart, then listen and check. This is section 4.8. Vamos a meterlo un poquito aquí, turbo. The present form is by, the past is bought. What about eight? Por cuestión de tiempo, vamos a hacer una excepción. Así vamos a ir contestando, así más espontáneo por el tiempo, ¿verdad? Eat. Eat. Okay. What about felt? Feel. Feel. Correct. What about red? What's the base form? Breathe. Breathe. Correct. What about road? What's the base form? Writhe. Writhe. Correct. Very good. What about saw? See. See. Great. What about sat? Sit. Sit. Yeah, that's right. Sit. What about took? Take. 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 Very good. What about war? Right. No. Not exactly. Right. War. Where? Where? Where. Where? Vestir. Andar puesto. That's right. So, there's a conversation. I want you to listen to this before we check the question form. Conversation. Did you like it? Let's listen. So, did you go anywhere last summer? Yes, I did. My sister and I went to Arizona. We saw the Grand Canyon. Really? Did you like it? Oh, yes. We loved it. Did you go hiking there? No, we didn't. Actually, we rode horses. And we also went whitewater rafting on the Colorado River. Wow. Did you have fun? Yes, we did. We had a great time. We had a great time. Take a look at this. Tenemos esta sección que dice Knowledge Check 4.9 will be completed later. Vamos a completar eso un poquito después porque tenemos que ver primero la gramática de la pregunta. En la plataforma aparece de una sola vez el 4.9, pero es de poner preguntas y todavía no hemos visto eso. Así que vamos a hacer eso un poquito después. Veamos. By the end of this class, you will learn how to ask and answer simple past yes, no questions. Additionally, you will practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. Veamos. Esto es lo que aparece en la plataforma y lo que aparece en el manual. Es lo mismo que vamos a estudiar ahorita, pero es bien corto. Ahorita vamos a expandirlo, como siempre hacemos, ¿verdad? Esto es lo expandido. Past simple yes, no questions. Esto es bien simple. Fíjense bien. Para hacer una pregunta, una yes, no question, todo lo que usted necesita es el auxiliar did. Did. Luego el sujeto y luego el verbo en forma base. No en pasado, en forma base. Did I play? Did you start? Did he watch? Did she have? Did it see? Did we do? Did they go? Cuando le preguntan, did you know? Sabía usted, ¿verdad? Did you know? Did you study for the test? Estudió o estudiaste para el examen. Did the kids break the window? Did your brother go to the movies last night? Did you and your brother share bedroom when you were kids? Did Sandra buy the concert tickets? Es bien simple. Solo utilice did para todos los sujetos. No hay una forma especial o un auxiliar especial para he, she, it. No hay. En past simple. Y luego el verbo en forma base. Acuérdese que va a utilizar el verbo en pasado únicamente cuando sean oraciones afirmativas. Cuando sea una oración negativa o cuando sea una pregunta, como es la que estamos estudiando en este momento, va a utilizar el verbo en forma base. La forma del pasado solamente es para oraciones afirmativas y nada más. Negativas y preguntas, el verbo en forma base. Porque el auxiliar did, y en el caso de las negativas didn't, es el que nos indica que es pasado. Study the word ordering questions. You need to use did, the subject, and the base form. Did your sister call you? Did you see Joe yesterday? Did it rain on Sunday? And you have short answers. ¿Se acuerdan que les he dicho? Para ocupar una short answer, tiene que ver el auxiliar de la pregunta. Ese mismo va a utilizar. Como aquí le preguntan con did, usted va a contestar con did. Si es afirmativa. Si es negativa, didn't. Yes, I did. Yes, we did. Yes, you did. Yes, they did. Yes, he did. Yes, she did. Yes, it did. Or negative. No, I didn't. No, we didn't. No, you didn't. No, they didn't. No, he didn't. No, she didn't. No, it didn't. And you have some examples. Did you see Joe yesterday? No, I didn't. Did it rain on Sunday? Yes, it did. Did Emma come to the party? No, she didn't. Did your parents have a good trip? Yes, they did. Do you understand? Yes, teacher. Ok. Por aquí nos comunica Celia Verónica, que va a retirarse. Ok, gracias por comentarme. Ok, take a look. Write questions we did. Veamos. I watched TV last night. How about you? Y usted? Did you watch TV last night? La semana pasada resolvimos un ejercicio parecido. O fue esta semana. Creo que fue esta, de hecho. Ok. I enjoyed the party. How about you? ¿Qué nos quedaría ahí? Raise your hand if you want to participate, please. Yo disfruté la fiesta. ¿Y tú? ¿Disfrutaste la fiesta? Ajá. ¿Saúl? Yes, I did. Ah, cuidado. Tiene más bien que hacer una pregunta, no dar la respuesta. Como en el ejemplo. Ok. Dice, I watched TV last night. How about you? Did you watch TV last night? You said, yo vi la tele anoche. ¿Y usted? ¿Vio tele anoche? Ok. Veamos. Claudia Évora, ¿qué nos puede decir? I enjoyed the party. How about you? How you... Enjoy the party? How you? You need to use the auxiliary. Did you... Did you... Did you... Enjoy the party? Did you enjoy the party? Ajá. ¿Disfrutó de la fiesta? Did you enjoy the party? That's right. Very good. Number three. I had a nice vacation. How about you? Veo una vacación bien chiva. ¿Y usted? Braulio. Is... Did you have a nice vacation? A nice vacation. A nice vacation. Did you have a nice vacation? Así es. Fíjense en las preguntas. No ocupamos nunca el verbo en pasado. Se ocupa en forma base siempre. Ok. Blanca Mireia. I finished work early. How about you? Did you finish work early? Did you finish work early? Correct. Claudia Ébora. I slept well last night. How about you? Did you sleep last night? Did you sleep well? Did you sleep well last night? ¿Durmió bien anoche? ¿O dormiste bien anoche? Thank you very much. What about the next one? Number six. I went to the beach yesterday. How about you? Fátima Noemi. Did you go to the beach yesterday? Did you go to the beach yesterday? That is correct. Very good. Así se va. Así es la pregunta, ¿verdad? Did el sujeto y luego el verbo en forma base. Sencillo. Las animaciones, ¿no? Las puse ahí. Híjole. ¿Qué me pasó ahí? Se me chispo, tío. Como dice el chavo. Ok. ¿Qué pasó aquí? Animaciones. Give me a moment. Esto lo resuelvo en un dos por tres. Just a moment. Para mientras vayan resolviéndolo en su mente. Ya. Solo denme medio minuto. Ok. Ya está. All right. Take a look. Complete the conversations. Then practice with a partner. Did you have a good summer? Yes, I. ¿Cómo nos queda ahí? Have. It's a short answer. Yes, I did. Yes, I did. Yes, I did. Ajá. Yes, I did. Porque es la short answer. Ocupamos el mismo auxiliar de la pregunta. Yes, I did. I. I had a great summer. I had a great summer. I just. I just relaxed. Relaxed. Ok. I just relaxed. Very good. What about number two? Did you. Did you. Went anywhere last summer? Uh-uh. Did you went. It's not correct. Oh, you go. Oh, did you go. Did you go. Uh-huh. Yeah. Es una pregunta. Did you go anywhere last summer? Uh-huh. No, I. Didn't. No, I didn't. No, I didn't. I. Stayed. I stayed. 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 I stayed here. But my friends. Visits. 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 Okay. But my friends visited me. Visits. Ah, estamos aplicando ahí las reglas de pronunciación. Visits me. And on the weekends, we. Got. Got out. Got out. Mm-mm. Get out. Get. Mm-mm. Get. What is the past of gone? Gone. Gone. Went out. Went out. Went. We went out a lot. El pasado de go is went. De go went. Went. Number three. What are you having number three? Did you take. Did you take. Any classes last summer? Mm-mm. Very good. Yes. I. Yes, I did. Yes, I did. Yes, I did. Yes, I did. I. Take. The past. I took. I took. I took. I took. I took tennis lessons. And I. Played. Played. And I played tennis every day. Very good. The last one. Did you speak English last summer? No, I. No, I didn't. No, I didn't. But I. I read. I read. I read. The past of read is read. I read English books. And I watched English movies. Correct. Very good. Very, very good. Miren, ya llegamos al final. Nada más no quiero que nos quede este ejercicio pendiente porque es parte del knowledge check. Veamos. El knowledge check 4.12. Les dije que íbamos a resolver el 4.9 posteriormente porque primero había que ver la forma de pregunta. Y en la plataforma se salta de un solo este ejercicio. Así que vamos ahorita ya en realidad por el 4.12. Y de nuevo se me quedaron estas animaciones. Camino al cliente de un cuarto. Veamos. Denme un segundito. Saco. Vaya. Aquí está. Este es el knowledge check 4.12. El 4.12. Unscramble the questions. Solo este ejercicio y vamos terminando. Ok. Unscramble the questions by putting the words in the correct order. Remember to type the question mark. Ok. Veamos. Watch television did you last night. Raise your hand please. What is the correct form? Blanca Mireya. Then Jacqueline. Then Saul. Then César. Claudia. Perdón. Claudia. Ok. Did you watch television last night? Did you watch television last night? Correct. Very good. Jacqueline. Have dinner you did last night. What is it? Did you have dinner last night? Did you have dinner last night? That is correct. Thank you very much. Saul Alexander. Go to work yesterday you did. What is it? Did you go work yesterday? Again. Did you? Did you go work yesterday? The day. Me falta una palabra ahí. You go to work yesterday, Saul? Go to work. Aha. Did you go to work yesterday? Correct. Thank you, Saul. Claudia Évora. Number four. Go to the movies they did on Wednesday. What about that one? Did they go to the movies on Wednesday? Did they go to the movies on Wednesday? Yeah, that's correct. Did they go to the movies on Wednesday? What's going to do? Se nos ha acabado el tiempo, right? Ya no es justo que sigamos con... Estoy robando el sueño ahorita. Le va a quedar algo de tarea, pero de tarea por dos motivos. Primero, porque hay que completarlo en la plataforma. Y segundo, porque lo voy a revisar el día lunes, ¿verdad? Hoy es... Sí, hoy es jueves. Quiero... Pero no equivocarme. Sí, hoy es jueves. Vaya. Acuérdense que mañana no hay clase. ¿Qué va a hacer usted? Quiero que me complete, por favor. Esta lesson inactivity no aparece. Pero sí aparece el Word Power, Summer Activities. ¿Qué va a hacer usted? Find two words from the list that go with each verb in the chart. Then listen and check. Quiero que complete esto. Hay dos palabras que van con cada uno de estos verbos. Tenemos hiking and swimming. Go hiking, go swimming. Estas palabras siempre van juntas. Se llaman collocations. Cuando usted quiera hablar que va a ir de caminata a la montaña, you go hiking. Cuando quiere echarse chapuzón en la piscina, go swimming, ¿verdad? Luego están los verbos have, meet, play, see and take. Va a elegir de acá. Esa es la primera tarea. O sea, ¿cómo lo va a completar usted? Este es el ejercicio 4.14. The Word Power, Summer Activities. Está en la plataforma. Ahí es donde quiero que lo complete. Y el día lunes, de todas formas, lo vamos a revisar en clase. Y el otro que quiero que complete, por favor, de nuevo me disculpo porque no nos alcanzó el tiempo, es este reading que está acá, que sería ya lo último. Este no estoy seguro si aparece en la plataforma o no. No, déjenme ver. Sí, está la lectura. Sí, está la lectura, ¿verdad? Sí, aparece. Entonces, hasta la lectura, por favor, léanlo y contesten, ¿verdad? Las preguntas que aparecen en la plataforma. Técnicamente es el mismo ejercicio que está acá, ¿verdad? Pero solamente completan eso porque ya tiene que quedar terminado eso para esta semana, ¿verdad? Acuérdese que todo eso se va semanalmente. Así que, por favor, complételo. Voy a llamar asistencia por última vez. Solamente aquellos que no me contestaron porque a lo mejor todavía no habían llegado a la clase, todavía no se habían incorporado. Veamos. Celia Verónica Pleites. Celia Verónica Pleites. Ella dijo que tenía que retirarse, tíxer. Ah, sí, es cierto, ¿verdad? Dijo que tenía que retirarse. Quiero ver, aquí está el chat. Sí, es cierto, pero estuvo. Entonces, vamos a ponerle acá que sí. Emanuel Portales Hernández. Present teacher. Thank you. Ahí quiero ver. Ligia Lisbeth Arias Abarca. Ligia Lisbeth Arias Abarca. Voy a buscar acá manualmente. No, no me aparece. Ok. Luego, Ricardo Alexander Flores Osorio. Present. Thank you. Wendy Lisbeth Carías de Cedillos. Wendy. Ella puso en el chat que solo iba a estar conectada, pero sin audio y sin video por el trabajo. En el chat puso el grupo. Pero no me aparece conectada. Es decir, no aparece entre la lista de participantes de la sesión. Bueno, eso te había puesto en el chat. Sí, sí recuerdo que lo puso. Traté de contestar, pero el teclado se me quedó sin batería. Pero sí, no me aparece conectada. Entonces, vamos a. Pero bueno, gracias por el recordatorio. Y finalmente. No, ahí era la última. Ok. Everybody, we're going to stop here. Ok. Thank you very much. De nuevo, me disculpo por el retraso del principio. Como les dije, mis alumnos estaban despidiendo. Será su última clase y no los podía decir. Mira, ya me voy. Se estaban despidiendo. Así que por eso atrasé. Y por eso se repuso un poquito tarde al final. Thank you. Thank you very much. Ok. And good night. See you on Monday. Saúl. Good night, DJ. See you on Monday. See you on Monday. Good night. Good night. Good night.